Hola a todos, soy Desiree y me falta un pie Wow, la luz de hoy, espectacular Y además, me he comprado Un... Flipad No sé cómo enseñaroslo, pero es como Una pegatina que le pegas a la carcasa Y que tiene No sé explicarlo Bueno, que se pega a los cristales Entonces puedo grabar aquí mis vídeos Aunque es un poco peligroso Porque si no lo pegas bien, se te cae Y te cargas el móvil Pero bueno, chiquillos, bienvenidos a un nuevo vídeo De Youtube del mes de febrero Sabéis que este mes tiene 29 días Que solo ocurre cada 4 años Con lo cual, tiene que significar algo No sé exactamente el qué, pero tiene que significar algo Este es el implano Que me lo puse hace un par de días Y se ha puesto así un poco Verde La verdad, tiene un color un poco feo Pero no me duele Que es lo importante Y bueno, para los que no sepáis El implano es un método anticonceptivo Que se cambia cada 3 años Yo me lo puse por primera vez en el 21 Entonces, bueno Pues me han tenido que hacer aquí Una pequeña incisión Un pequeño corte Para quitarme el que tenía antes Por cierto, vaya brazo Y colocarme en nuevo ¿Qué más novedades en mi vida? Pues que estoy grabando esto al final del mes Porque se me olvidó grabarlo al principio Empecé febrero un poco despistada Así que antes que nada Suscribiros al canal Seguirme en mis redes sociales Todo eso Yo esta tarde me voy a Vigo Ya he hecho mi maleta Que por cierto tengo una nueva maleta De Adidas Me voy a Vigo por trabajo En Madrid está haciendo un tiempo espectacular Aunque bastante frío Los entrenos están yendo súper bien Así que os dejo ya con el vídeo Mua 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 Pues nada Como habéis visto Entrenamiento en Fichio Check Ahora nos vamos al nutricionista Que hace bastante que no tengo sesión con ella Con Belén Es uno de los servicios que nos ofrece El Comité Paralímpico Español Y nada Para controlar un poco el peso La comida La suplementación Y luego nos vamos también a la ortopedia Así que hoy día completamente Si te los grabo en horizontal Tú luego los puedes adaptar en vertical No, te necesito agarrar dos preguntas Luego adaptarlos un vaso Le hago pis otra vez ¿Se te está moviendo? Sí, se gira 10 segundos más tarde Hello chiquillos Bueno, desde el último clip No os he dicho nada Pero fuimos al nutricionista Todo correcto Tengo un poco de deshidratación Porque no bebo suficiente Y también me ha recomendado Algunos complementos ¿Cómo se dice? Complementos alimentarios Suplementos Algunos suplementos Para, bueno, que me ayuden A mi rendimiento Y que más, que más, que más También estuve en la ortopedia Porque, bueno, pues teníamos que Modificar como la alineación De la prótesis Para irme de concentración A Lanzarote Que es donde estoy ahora mismo He tenido unas semanas Un poco de locura De mucho trabajo Tuimos una sesión de fotos Con Women's Health Que no es por nada Pero vamos a hacer portada Mi primera portada Una revista Y ahora pues estoy en Lanzarote Como os decía He venido de concentración Porque mi entrenador está En el Gran Mundo de España Absoluto Con mis compañeras Entonces, como iba a estar Entrenando sola en Madrid Pues he decidido venirme A entrenar a Lanzarote Que hace mejor tiempo Y estamos en el Club La Santa Que es como un complejo Para deportistas Que tiene absolutamente de todo Os lo enseñaré En los próximos clips Porque va a ser muy guay Estos días Y me he traído a Francesco Para que me grabe Así que Os voy a hacer un pequeño House tour Del apartamento Y después me cambio Y me voy a entrenar Tenemos aquí Una super terraza Aunque hace bastante viento Luego Este es el salón Y la cocina Que vamos a estar cocinando Para que no salga más barato Luego por aquí Y el baño Con una ducha Muy sencillita Esta es la entrada Del apartamento Y la habitación Es muy sencillito Pero está muy guay Este complejo deportivo Yesss So nice Hace un tipo perfecto Un poco de viento Pero el chill Está de maravilla Que bien lo vamos a pasar Gordo Gordo Ahora estamos en el supermercado De las instalaciones O sea Dentro de estas instalaciones Hay un supermercado Es enorme Chaval Vamos a ver Que acabamos de comer Lesión finalizada Mirad que bonito está el cielo Aquí está mi Cargada pierna Ahora vamos a ir a nadar Un poco Para soltar Porque he tenido 3x8x80 Con 30 segundos De recu Entre 80 y 6 minutos Entre series Para los que no entendáis Atletismo Muerte Hemos ido a natación Y ahora a cenar Hoy es noche mexicana Ándale wey Estoy enseñando a Francesco A hacer elogios No sé si me escucháis Porque hay un viento de locos Miradlo ahí va Pues ahora llevo estas pintas Me voy a pegar una ducha Y yo creo que Francesco Me va a preparar Un plato de pasta Bien de proteína Porque esta mañana No se ha contado Pero nos hemos levantado temprano Para ir a una clase de meditación De media horita Luego hemos desayunado Luego yo me he puesto a entrenar Mientras Francesco iba a clase de pádel Todo esto está incluido Aquí O sea que mola muchísimo A la gente que le gusta hacer deporte Esto es como el paraíso Porque hay mil millones de actividades Entonces ahora vamos a comer Y luego yo me he apuntado A una clase de crossfit Que eso ya es fuera de mi entrenamiento Porque mi entrenamiento ya lo he hecho entero Así que a ver qué tal Porque yo nunca he hecho crossfit Y me parece como durísimo Pero siempre he quedado Me he pasado la entrada Siempre he quedado como Probarlo Así que a ver qué tal Amiguitos Where is Córdoba? Volví ayer Ayer volví de Lanzarote, ¿no? ¿Ayer? Pero hoy es miércoles No, volví antes de ayer Volví antes de ayer de Lanzarote Y ahora estamos de camino a Córdoba Que vamos a dar una charla con Pisa Bueno, justicia hablando Cuando está hablando de Lanzarote Where is Córdoba? Y Andrea Va a ser la Encargada De grabar ¿Lo vamos a grabar? ¿Lo vamos a grabar? Algunos centímetros más tarde Justicia hablando de Lanzarote ¿Lo vamos a grabar? Buenos días chiquillos, hoy es domingo y creo que esto va a ser lo último de este vlog porque empezando en marzo es el cumple de Muñin exactamente el día 4, esto es que yo todos los años celebro como el cumpleaños del día en el que me amputaron la pierna y siempre me gusta hacer como una publicación en Instagram así como con una reflexión, tatatá y hace unos años hicimos un body painting esto es para los que no sepan de maquillaje que te pintan todo el cuerpo, estás como desnudo pero con maquillaje en el cuerpo hicimos una sesión de fotos muy chula lo que pasa es que ese body painting duró 7 horas porque la maquilladora todavía no era como muy experta y ahora esta vez he querido hacer lo mismo algo parecido pero bueno pues con una maquilladora que está acostumbrada a hacer body paintings así que se supone que solo van a ser 3 horas de maquillaje y luego la sesión de fotos así que va a venir Pablo para ayudarme a grabar un poco el making of porque quiero hacer contenido muy chulo para las redes sociales entonces venís conmigo este domingo al body painting del cumple Muñin ¿sale fácil o puesta? te vas a tener que duchar no hombre eso seguro bien duchado si que sale con agua ya queda poco queda una pierna y Muñin tiene nombre el Muñin por cierto ya estamos ya estoy sincera ¿estás bien? ¿qué? ¿quieres apoyar o algo? bueno sí igual ¿cómo ves? guay me encanta me encanta pues así terminamos la sesión de fotos con estas pintas que no me he desmaquillado del todo porque no me ha dado la vida o sea me he metido en la ducha y eso ha acabado que flipáis y ahora no sé que vamos a hacer unas fotos con esto y gracias a Pablo por la paciencia Pablo gracias y chiquillos que nos vemos en el próximo vídeo que marzo se viene con muchas cositas y que muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo chao chao ojo a este también pero si te quieres de policía de marina ruso guau este hombre besos chiquillos 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 chiquillos